... ...tal o cual estrategia comercial. Así que, muy contentos y muy comprometidos de estar aquí para profundizar el nivel de integración entre ambos países, que sin lugar a dudas debe constituir un desafío más que importante por los momentos que está viviendo la economía global y por lo que podemos aportar en términos de experiencias, de modelos y también en materia estrictamente económica al ser, por ejemplo, grandes productores de alimentos y también autosustentables en materia energética. Así que, con esta breve introducción, presidente, quedamos a disposición de los señores y señoras periodistas. Para el presidente de Argentina, me gustaría hacer una pregunta más alta, por favor. En breve, me gustaría saber cuáles temas que fueron tratados en esta reunión bilateral que la señora tuvo y con Lula. Y la segunda pregunta es cómo acreditan que los organismos multilaterales de crédito van a reagir con este tipo de flexibilización que los señores van a hacer en G20 en Londres. Bueno, primero, yo creo que algunos de los organismos multilaterales, como por ejemplo el caso de un laboratorio argentino que trata infructuosamente hace años de vender vacunas aptosas aquí, vacunas que obviamente se consumen y con mucho éxito en la República Argentina. Esto por un tema puntual, pero en realidad hemos diseñado una estrategia, el señor presidente de Brasil convocó también, y lo puedo decir porque lo hizo públicamente en su discurso, al titular del BNDES, para que protocolos que se han firmado, por ejemplo, en materia de acordar financiamiento a través del Vice y del Banco Nación en la Argentina, pasen de las letras de protocolo a las efectividades conducentes de fondear precisamente para obtener financiamiento a empresas argentinas y también, obviamente, a empresas brasileras que tienen importantes inversiones en la República Argentina. Yo creo que en este sentido ambos hemos coincidido absolutamente en la necesidad de actuar con mucha inteligencia en estos momentos en que está viviendo la economía global y, por ejemplo, a título demostrativo, de poder realizar financiamiento de obras de infraestructura, por ejemplo, donde importantes empresas brasileras, por ejemplo, han comprado grandes productoras de cemento, al mismo tiempo pueden asociarse con empresas argentinas también en el desarrollo de esta infraestructura. También le comentábamos nosotros que, por ejemplo, estábamos financiando al mismo tiempo con fondos de la ANSES a empresas como Volkswagen, por ejemplo, que produce cajas automáticas para los autos que se producen aquí en Brasil. Con lo cual vemos que si se actúa en forma inteligente, coordinada y fundamentalmente concibiendo a la integración como un acuerdo que debe ser beneficioso para ambas partes, las diferencias van a poder ser saldadas. Podrá ser a través de cupos, de exportación, podrá ser a través de acuerdos de precios. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y flexibles para utilizar los instrumentos que seguramente la economía no existe e inclusive imaginar otros que tal vez no se han aplicado hasta ahora para precisamente dar cuenta de estas cuestiones. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, que era... son dos preguntas, no una. ¿Cómo creo que van a reaccionar los organismos multilaterales? En realidad yo creo que están sin capacidad de reacción, ni a las críticas ni a las no críticas. Y la prueba es de que de estos organismos no ha habido una respuesta, simplemente todo el mundo repite monocordemente que nunca se sabe cuándo va a terminar la crisis ni la profundidad que tiene. Con lo cual la propia actividad que estos organismos han tenido en la no detección de la crisis o en la no comunicación de la crisis, si es que la habían detectado, revela per se que es necesaria una profunda reforma. Yo creo que no va a haber... no creo que haya resistencias porque no las vi tampoco en la primera reunión del G20 no las hubo. Yo lo que veo y sí me preocupa es una gran desorientación, muchas veces frente a lo que está sucediendo y una falta de respuestas. Tal vez esto sea producto de que es difícil, esto no es una cuestión ni de buenos ni de malos, esto es una cuestión un poco más seria que dividir la realidad entre buenos y malos. Es difícil tal vez que las cabezas que ayudaron a construir este caos global que tienen las finanzas y la economía mundial tengan tal vez la actitud y la flexibilidad que exige pensar diametralmente opuesto a lo que pensaban hace un año atrás o dos años atrás. Es un gran desafío para ellos también, ver si tienen la capacidad, la flexibilidad y la inteligencia de advertir que el mundo ha cambiado y que entonces hay que cambiar. Pero eso vamos a tratar, seguramente con otros mandatarios, de poder intercambiar estas opiniones y poder arribar a alguna conclusión más importante de la que se dio en la primera reunión del G20 que realmente no cumplió con las expectativas que el mundo esperaba de esa reunión. Presidente, usted ha mencionado en sus últimos discursos y ha hecho críticas severas al proteccionismo. ¿No le parece un poco contradictorio que se oponga al proteccionismo, pero permite que Argentina, por ejemplo, tome medidas y ponga barreras en la entrada de productos brasileños en Argentina? Y la misma pregunta le hago a la Presidenta, si usted ha destacado que si usted ha percibido la necesidad de reestructurar y proteger la industria argentina, si eso no va en contra también, si eso no es contrario al discurso crítico al proteccionismo. Antes de entrar en la cuestión del proteccionismo, quisiera aprovechar la pregunta del periodista argentino para Cristina sobre el tema de las instituciones de crédito a las multilaterales, FMI, BIRD y BID. La verdad de que estas instituciones fueron creadas pensando en que los problemas solo se acontecerían en los países emergentes y nunca los países ricos tendrían estos problemas. Ellos fueron dotados de recursos para poder salvar una crisis en Argentina o Brasil, pero en la crisis en que ellos se metieron es por lo menos 20 veces una crisis asiática o de México o de Rusia. Por lo tanto, no hay dinero que pueda garantizar que el FMI, el BID o BID puedan ayudar en esta crisis. Lo que me parece que tendrían que hacer en este momento es que primero hay muchos países emergentes que precisan dotar a estas instituciones con el dinero necesario para que puedan socorrer a estos países emergentes que precisan de recursos en este momento. Y prestar de manera diferenciada de las crisis de los años 90, prestar sin necesitar que el banco que prestó determine un tipo de política preciso en ese país. En la reunión del G20, con seguridad, este tema de la financiación del FMI y del Banco Mundial se va a tratar y también del BID. Creo que los países emergentes no tienen ninguna obligación y no tienen por qué hacer un aporte de recursos en una crisis que precisan resolver los propios países ricos con mayores posibilidades que los países emergentes en lo que hace al tema del proteccionismo. Fíjese bien, el proteccionismo es como si fuera una religión. Cuando sucede alguna cosa en Brasil, en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, todo el mundo quiere defender su empresa, quiere defender su empleo y todos quieren defender la propia economía.